¿Qué es y cómo funciona un centro de control de ciberseguridad? Las empresas contratan un servicio de Cibersoc a un experto en ciberseguridad, consiguiendo tener en un mismo lugar el cerebro de su red y un escudo de protección contra las amenazas. Esto se logra gracias a potentes herramientas tecnológicas que monitorizan, dan soporte y gestionan cualquier tema relacionado con la red de telecomunicaciones a través de los servicios gestionados o Managed Services. Así, se pueden beneficiar de la creciente automatización de la actividad de los Cibersoc, que permite la multitarea de seguridad de manera autónoma. Esto reduce la carga de trabajo de los analistas de seguridad, minimizando el tiempo de respuesta ante las amenazas. Y es que hoy en día cada vez hay más información confidencial en la nube, así que garantizar y proteger la red es un factor crítico para las empresas. De esta manera, con el servicio de Cibersoc, toman el control de todo lo que ocurre alrededor de su negocio. Por eso, muchas de ellas, y sobre todo pymes, descargan ese peso en este tipo de centros que ofrecen diversos servicios. Está integrado por un centro de operaciones de red, un centro de operaciones de seguridad y un centro de operaciones de tecnologías de la información. El NOC se ocupa de que la conectividad sea constante y fiable, por ejemplo, desviando el tráfico de información si hay un corte de energía. El SOC rastrea cualquier posible ataque. Y el ITOC comparte con la empresa el estado de su red en tiempo real y le envía informes periódicos. Lo llevan expertos en telecomunicaciones y ciberseguridad, y a simple vista puede parecer un centro de la NASA lleno de pantallas y video walls. Pero, ¿cómo funciona? Una vez activados los diferentes managed services contratados, se monitoriza y analiza todo 24 horas al día, 365 días al año. El centro cuenta con sus propios protocolos y métricas de protección. Cuando alguno de ellos detecta una anomalía o fallo de seguridad, los ingenieros certificados avisan al equipo de soporte adecuado para resolverlo al instante. Así, gracias a la monitorización de las redes, se dan cuenta de que algo sucede antes que nadie, actuando de manera preventiva y evitando que el cliente invierta tiempo y recursos. Al detectarse una incidencia, los expertos la clasifican según el tipo y gravedad y asignan un equipo que resuelve el problema en remoto. De este modo, la empresa puede continuar su actividad en todo momento, garantizando la seguridad de sus activos más valiosos. ¡Gracias!